En el medio del cuadrilátero, el conteo, uno, dos, tres, y Mr. Mick retiene el campeonato mundial. De la IWA, el hombre con la fuerza de bien, Mr. Mick. Ese mismo que le ganó a Sabio Contrampa. Mr. Mick. Richard Holiday de MLW está haciendo acto de presencia aquí en IWA y está restando a Mr. Mick. Mr. Mick lo dijo, el que sea que quiera llegar, que me rete por el campeonato, tiene la oportunidad. ...quejándose, ahí viene un huevo rápidamente, se lo trata de llevarlo. ...cuidado, el conteo, mira, los pies en la cuerda, brofe. Holiday tenía los pies en la cuerda. Y nuevo campeón mundial de la IWA, Denise McDonald, Richard Holiday. Pero de qué manera, Richard Holiday. La oportunidad, I'm going to give it to him as the president of the IWA Puerto Rico, you against Mr. Big and Summer Attitude. ¿Cómo es? No, just that. In that match, it's going to be a special referee. A special? Oh, that's where the referee is going to be Sabio Vega. Y llegó el momento propio, el campeonato mundial de SAIWA. Y llegó el momento propio, Richard Holiday. ¡Aquí viene el campeón mundial Richard! ¿Qué es? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fernando has a little bit of a surprise for you. And also, Mr. Big, I'll take good care of that belt. I'm going to be taking it to MLW. Just like I promised. Adios. Sabio Vega, como bien dijo nuestro campeón, tú te crees, conociéndome bien tú a mí, y tú también, Mr. Big, que yo iba a caer en la trampa de ustedes. Yo no soy bobo, yo siempre me guardo una debajo de la manga, y esa es una. Yo envié a Holiday, tan pronto llegó aquí, un pasaje en primera fila, para que regresara a Estados Unidos, porque esta trampa tuya no te va a salir, porque aquí, hoy, vamos a demostrar lo que es nuestro equipo de verdad. La Alianza. La Alianza. La Alianza. La Alianza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y conmigo la leyenda, el ícono, su majestad, el profe. Ese mismo que viste y calza elegante, siempre hermoso. Dios me bendiga y me cuida mucho para siempre. Y ahí vamos a ver qué sucede en este encuentro. Porque la verdad que hay muchas expectativas. Oye, viste. Usted pensaba que la alianza se iba a someter a las estupideces de Sabio Vega y este otro individuo. Oiga, profe, de verdad que... ¿Cómo se cree que esa estupidez les iba a salir? Sabio Vega es bruto. Yo estoy bien molesto con todo lo que aconteció en Someratitud. Y luego de ver el comienzo de este programa, el resumen de lo que hizo, esa jugada sucia que hizo Fernando Tonos con Richard Holiday y mandándolo una vez más para Estados Unidos. De verdad que yo todavía no me lo explico. Eso es astucia, porque obviamente si el árbitro y un oponente son uña y mugre como lo son Mr. Vicky y Sabio Vega, ¿cómo se va a enfrentar a ellos esperando uno lealtad y por lo menos honestidad de un árbitro que es totalmente corrupto? No pertenece al grupo de nosotros que somos gente decente y noble y sacrosanta. Mire, profe, no hablemos de árbitros que son corruptos porque yo conozco a uno que está de su bando que... Mira, mejor me callo. Vamos aquí a ver a... Hablé así del gordito. Oiga, profe, aquí están the owners of time, los campeones mundiales en parejas, campeones controversiales que de la mano de Maniferno se coronaron en la gran amenaza, pero ya eso está en el pasado. Aquí se van a enfrentar a parte de la nueva generación Edrax y Adam Riggs. Y oye, una victoria para la nueva generación en este encuentro significaría que hay que considerarlo para una oportunidad para los campeonatos mundiales en parejas. O sea, que usted piensa que porque los legaltijos o trepan a poste son electricistas. Porque obviamente, ¿cómo usted piensa que esos dos mocosos, esos pequeterefes, puedan derrotar a los flamantes campeones mundiales de la IWA? Bueno, profe, todo es posible aquí en la lucha libre y todo es posible aquí en IWA, nada es lo que parece. Y yo creo que en este encuentro los owners of time son tremendos luchadores que ahora mismo tienen los campeonatos en parejas de la mano de Maniferno y de Fernando Tonos, pero yo creo que la nueva generación tiene lo suyo como está demostrando aquí Adam Riggs. Mira para allá con esos lances que se invierten el uno con el otro y tremendo el golpeca y el joven de la nueva generación. No, son buenos, no se les puede quitar los méritos, por eso están aquí, porque son buenos, son de la crema, son de lo mejor, de lo mejor. Pero obviamente, estos son los campeones mundiales de la IWA, los flamantes monarcas en pareja, que obviamente tienen los ojos como nunca, los de tan brillantes que son. Vamos a llegar, profe, ahí se la tengo que dar, sí, aquí viene Edrax haciendo su entrada al cuadriátero a medirse con Nick Mercer, parte de los campeones mundiales en parejas. Mira para allá, tremendo el torniquete en el brazo, bien aplicado y yo creo que, oye, yo le voy a la nueva generación, profe, yo creo que ellos pueden dar la sorpresa en este encuentro. Bueno, y pueden ver todavía, tienen la oportunidad de ver todo lo que ha pasado y de lo que pasó, todavía pueden verlo si quieren. Así mismo es, entren a IWAPuertorrico.com para que vean Someratitud y también la gran amenaza On Demand, si no tuviste la oportunidad de ver esos dos mega eventos en vivo, tienes la oportunidad, entra a IWAPuertorrico.com para que veas todo lo que está aconteciendo aquí en IWA, bonito el lance por parte de Edrax y está dominando aquí a The Owners of Time en esta parte del encuentro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y recuerda que regresamos al Marketplace, regresamos pronto al Marketplace. Así mismo es el próximo sábado 4 de septiembre, impacto total en vivo desde el 24 Marketplace. Los boletos ya están a la venta por ATH Móvil, solamente 20 dólares, pagando como comercio a IWA Puerto Rico 1 en ATH Móvil. No te lo pierdas que las cosas en IWA se siguen calentando en camino a golpe de estado el próximo 4 de septiembre, impacto total live en el 24 Marketplace. Bueno y llevó a cabo el conteo ahí, tremendo un lance de cadera combinado con un buen codazo aplicado, pero vamos a ver qué sucede más adelante en este encuentro porque está la cosa bien caliente, hace relevo a los muchachos, la juventud, la nueva generación y ahí está preparado un doble suplex. Ahí lo está preparando, pero mira para allá la potencia de Nick Mercer, no se deja, no deja que lo levanten, pero ahí está, se lo llevaron en la doble suplex. La nueva generación Edrax y Adam Riggs, oye y volviendo a Someratitud, profe, de verdad que yo no supero esa jugada sucia de Fernando Tonos, como regresó a Holiday, Holiday ya estaba en Puerto Rico y Fernando Tonos lo mandó de vuelta a Estados Unidos, o sea, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa a Tonos? Porque el árbitro y el luchador que va a estar enfrentándose, obviamente era un complot para arrebatarle el campeonato, pero él se lo llevó y se lo llevó para otra compañía, se lo llevó para su compañía. Pero es que no es un complot, profe, Sabio Vega, yo sé que él iba a hacer un trabajo recto, un trabajo honorable como árbitro en ese encuentro y obviamente Mr. Big, yo estaba seguro que se iba a llevar la victoria porque el hombre con la fuerza de 10 no se achica ante nadie y Richard Holiday no iba a ser la excepción, profe. Esto me volía a Peje Maruca y obviamente se quedaron con las ganas Sabio Vega y Mr. Big, el hombre con la fuerza de 10, la inteligencia de medio. Pero si quieres ver lo que ocurrió luego del anuncio de Fernando Tonos de que Richard Holiday no iba a estar en Summer Attitude, entra ahora mismo a IWAPuertorico.com para que veas el on demand de Summer Attitude y de una vez para que vean también el de la gran amenaza. Y si viste los dos eventos pues los puedes revivir también para que veas toda la emoción que se está viviendo aquí en IWA. Mientras vemos a Edrax, como va buscando impulso y tremenda la patada, se come la bota de Nick Mercer, parte de los campeones en parejas, The Owners of Time y tremenda la contralona. Lo azota Recio, busca distancia, viene con un codazo en el abdomen, busca el conteo, una, dos y no. El gordito de Hawaiian Punch contó hasta dos. Oye, ¿cómo que el gordito Hawaiian Punch, profe? Ese es prime time, un árbitro respetado aquí por todos nuestros compañeros de IWA. Vamos a ver cómo ahora entra Alain Orwell y le aplica tremendo golpe al abdomen a Edrax que está pasando en Niágara en bicicleta en este encuentro. Contra cuerdas y bonita la patada voladora. Una preciosa patada en el mismo mentón, se las aplicó sólidas, espectacular los movimientos de este caballero que se nota que tiene tremenda agilidad, tiene mucha fortaleza, tiene buen físico. Bueno, por algo se lo está probando. No, definitivamente The Owners of Time. Se lo ganaron limpiamente en el mismo medio, una, dos y tres. ¿Cómo va a ser, profe? Todos sabemos que Maniferno se metió en ese encuentro, lo vimos en la gran amenaza, le dio un manoplazo a Lynx y por eso es que The Owners of Time son campeones en pareja. Son tremenda pareja, profe. No, 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 no me tome a mal en eso. Pero me molesta que lo hayan, que hayan ganado esos campeonatos de la forma que lo hicieron, de esa manera tan sucia con Fernando Tono y Maniferno. Él está bebiéndose los teces de la florcita esa larga y amarilla, que por eso es que está teniendo visiones. No, yo no estoy teniendo visiones, profe. De verdad que yo creo que estamos viendo programas diferentes de aquí, de ídoles, mientras vemos a Nick Mercer que está tratando tremenda la patada, el abdomen, dominando aquí The Owners of Time. Ahí lo lanza, lo espera, bonito el movimiento, pero le invierte la patada, pero la falló, logró colocarlas ahora mismo y tremendo el lazo vaquero, muy efectivo. Tremendo el lazo vaquero por parte de Edrax buscando el segundo aire y ustedes recuerden que el sábado 4 de septiembre impacto total en vivo desde el 24 Marketplace por ATH Móvil. Puedes pagar por comercio IWA Puerto Rico 1, solamente 20 dólares para que veas en vivo toda la acción que te trae impacto total. Mientras vemos aquí a Nick Mercer que hace el relevo, entra al otro lado Adam Riggs y ahora sí, profe, Lehner White, Adam Riggs, vamos a ver si la nueva generación puede contra los campeones en parejas. Golpe de antebrazo sólido, lo tiene, están intercambiando golpes sólidos, ahí falla un puño, vamos a ver qué sucede, bueno, ahora logra derribarlo y tremendo el lazo vaquero, bien aplicado, lo mide una vez más, falla el movimiento, lo agarra y se lo lleva en tijerilla. Bonita la tijerilla por parte de Adam Riggs, enseñando aquí la cría, el joven de la nueva generación, bonita, la patada voladora, profe, te lo estoy diciendo, estos dos jóvenes pueden dar la sorpresa, estos dos luchadores, Adam Riggs y Edrax, pueden dar la sorpresa ante The Owners of Time. Vamos a ver, vamos a ver si logran sorprenderlo, pero yo le voy a mis caballos, porque obviamente son más experimentados, son más fuertes, son más poderosos. ¡Ay! Bonita la rompe espina dorsal por parte de Edrax, el conteo, uno, dos, pero mira para allá la reacción de Nick Mercer, cómo utiliza a Adam Riggs para romper ese conteo. Y aquí viene el ataque por parte de los campeones en parejas contra cuerdas, Adam Riggs, oye, por poco y se lleva enredado a prime time, ahí lo está midiendo Nick Mercer. ¡Ay no, esto es peligroso, profe! ¡Ay, tremendo el golpe que le aplican a Adam Riggs! Fue devastador, está completamente fuera de sí, mientras tanto vamos a ver, lo están sacando del cuadrilátero, el otro corre peligro. Aquí viene, trata Edrax en el doble lazo vaquero, pero falla la patada al abdomen, doble patada al mentón, y este puede ser el principio del final para la nueva generación, con el doble rodillazo, el conteo, profe, una, dos, tres, y se lleva la victoria The Owners of Time, Nick Mercer y Lainer White sobre la nueva generación. ¡Excelente victoria para mis campeones! Así mismo es, profe, tremenda la victoria para estos dos señores que de la mano de Manny Ferno y Fernando Tonos están causando estragos aquí en IWA. ¡No te despegues, qué impacto total! ¡Continúa! Más adelante en Impacto Total, el Wizard analiza y también la lucha entre Chris Eiffel y Chris Díaz. ¡No te despegues, qué impacto total! ¡Continúa! ¡Suscríbete al canal! Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como IWA Puerto Rico para que sigas la acción tan cerca que duele. El 14 de agosto, lo que para muchos fue una fecha en la que se presentó el evento Summer Attitude. Para mí significó mucho más que eso, porque aparte de lucha libre, ese día era el cumpleaños de mi hija de dos años. Y yo como padre responsable que soy, decidí obviamente cumplirle a mi hija, pero también decidí cumplir mis compromisos profesionales y asistí a Summer Attitude. Y el que se dio cita presenció otra victoria de parte del vigilante. Pero lo que menos me esperé fue que esa noche iba a recibir un ataque a traición. Un ataque a traición de parte de Chris The Chosen Díaz. Chris es un luchador que conozco desde hace mucho tiempo. Lo he visto subir. Lo he visto formar parte de uno de los grupos más dominantes en los últimos tiempos. Pero al igual que Chris, yo también he subido. He subido poco a poco. Cogiendo experiencia y cosechando logros. Y sabes una cosa Chris, lo que se supone que era una fecha especial terminó siendo algo bien negativo porque lo menos que me esperé era que mi hija y mi esposa iban a verme desde casa recibiendo una paliza y ensangrentado. Esa noche yo no pude llegar a mi casa porque estaba en el hospital. Hay ciertas líneas que simplemente no se cruzan. Pero de la única forma que te puedo hacer entender esto Chris, es que tú sientas lo mismo que yo sentí. El poder llegar a tu casa y no tener la fuerza de coger a tus hijos al hondo. Esa es la única manera que tú me vas a entender Chris. Es que tú sientas el dolor que yo sufrí. Chris, hay ciertas líneas que no se cruzan. Yo te voy a enseñar a ti lo que pasa cuando te metes con el vigilante. Cuando tocas la puerta de mi casa. Y te voy a demostrar a ti a Manny Ferno y a Fernando Tonos que si no me respetan de una forma yo me voy a respetar de otra. Más adelante en Impacto Total el Wizard analiza y lo próximo Chris Eifert choca ante Chris Díaz. No te despegues que Impacto Total continúa. 24 Marketplace presenta IWA Impacto Total Live el sábado 4 de septiembre a las 8 de la noche en el 24 Marketplace de Atorrey. En el evento estelar y en su regreso a la acción en la IWA el ilegal chicano se une al rabioso Mr. Big para chocar ante The Owners of Time Nick Mercer y Leynord White. Lucha de venganza y por el campeonato intercontinental de la IWA el fugitivo Nietzsche reta al macho alfa Manny Perno. En un asunto personal el vigilante Aiden Grimm se enfrenta a Chris de Chosen Díaz. También estarán en acción el latino dorado Joe Bravo The Great John Hawking el rey de Troya Jacobs Pupe Jackson el atleta Manu The Master of Fear Spectro y otras mega estrellas. Además continúa el conflicto entre la compañía de Sabio Vega y la alianza de Fernando Tonos ¿Qué pasará? Boletos solo 20 dólares y ya están a la venta pagando por el comercio IWA Puerto Rico 1 en ADH Móvil y el mismo día del evento en la boletería del 24 Marketplace es un evento solo para vacunados te esperamos en IWA Impacto Total Live el sábado 4 de septiembre a las 8 de la noche en el 24 Marketplace de Atorrey cartelera sujeta cambios nos reservamos el derecho de admisión te invitan ¡Gracias! 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 De regreso a Impacto Total tenemos a Chris Eifer enfrentándose a Chris Díaz en otro encuentro de Impacto Total Live Profe estamos viendo aquí a este hombre peligroso por demás otro alcahuete de Man Inferno que vimos lo que le hizo al vigilante Aiden Green en Someratitud Profe bueno Aiden Green tiene una familia muy bonita una señora muy guapa una nena preciosa y una familia que lo quiere mucho yo le estaba atendiendo y yo le voy a recomendar algo a esa familia díganle a ese muchacho que es chota que es una porquería es un ser humano bajo que debería quedarse en su casa con su familia atendiendo y que no se metan en la lucha libre porque se lo van a estropear ya vio lo que le pasó ya vio la paliza que le dieron que obviamente él es un gran luchador que tiene mucha ambición y puede llegar bien lejos pero porque es un chota se ha buscado problemas y obviamente se lo van a estropear se lo van a estropear y se lo van a mandar a su casa todo hecho una porquería oye aquí estamos viendo a Chris Eifer parte también de la nueva generación haciendo su entrada al cuadrilátero para enfrentarse a Chris Díaz y profe de verdad que tengo que ponerle un freno porque es que usted está mencionando a la familia del vigilante Aiden Green y oye hay que mencionar que el vigilante en Someratitud tenía unos compromisos profesionales obviamente tenía un encuentro pautado que terminó enfrentándose a Hellblaze y luego recibió este ataque por parte de Chris Díaz y por chota o sea pero es que profe usted está también mencionando a la familia y de verdad que la familia de Aiden Green ha estado sufriendo tras el ataque que le propinó este señor de Chris Díaz me aconsejarlo a que se quede en su casa disfrutando de su familia porque se lo van a masacrar se lo van a estropear porque es un chota y la gente odia a los chotas y se la está buscando lo van a acabar Chris Díaz quiere acabar con él y es un muchacho peligroso Chris Díaz es un hombre muy peligroso Chris Díaz quiere acabar con Aiden Green Aiden Green quiere venganza y ya está confirmado para el próximo 4 de septiembre en Impacto Total Life el vigilante Aiden Green va a chocar ante Chris Díaz y eso es un encuentro que yo definitivamente no me quiero perder porque yo estoy más que seguro que el vigilante va a poner a Chris Díaz en su sitio Dios si no es que está celebrando el cumpleaños de su señora madre o está celebrando el bautizo de la vecina pues está anunciando un benichago al alpejito porque obviamente tiene siempre una excusa para llegar tarde profe pero no se no se burle de las cosas que le han pasado a Aiden Green definitivamente que yo no no entiendo cómo usted puede hacer ese tipo de comentarios mientras vemos aquí a Chris Eifer que se lleva con el conteo a Chris Díaz solamente dos bueno obviamente hay buena patada de parte de Eifer que lo logra dar que sea los apellidos porque los nombres son el mismo aunque se escriben diferentes es Chris con C y Chris con C profe esa es la la diferencia entre estos dos entre los nombres de estos dos caballeros Chris Díaz y Chris Eifer contra las cuerdas van ambos y mira para allá la agilidad como trata de salir del cuadrilátero Eifer y de mala manera se come la lona Chris Díaz bueno y obviamente estamos viendo que a Eifer le arriesgó el pelo Fausto Puñetier porque la verdad que que clase oye profe tranquilo tranquilo solamente tiene el pelo verde es la moda es un joven que está aquí dando de qué hablar aquí en IWA la moda cómo va a ser profe no termine ese comentario vemos aquí que Chris Eifer va contra cuerdas y bonito el codazo a la caja del pecho el conteo una dos pero solamente dos profe y ya lo confirmamos Chris Díaz contra Aiden Grimm el próximo 4 de septiembre en Impacto Total Life aquí en el 24 Marketplace compra tu taquilla ya por ATH Móvil IWA Puerto Rico uno solamente 20 pesitos y no te pierdas la acción de Impacto Total en vivo bueno y los que quieran volver a ver Summer Attitude o los que lo quieran ver pueden tener oportunidad de hacerlo todavía así mismo es en IWA puertorrico.com puedes revivir toda la acción de Summer Attitude y toda la acción de la gran amenaza y vemos aquí a Chris Eifer buscando altura y bonito el crossbody esto puede ser todo el conteo una dos pero solamente dos profe el conteo del árbitro un poco lento yo creo que este árbitro me tiene como que cara de rudo que se está como inclinando al lado de Chris Díaz ese árbitro no tiene un pelo de tonto no definitivamente no tiene ni un solo pelo profe ahí se la tengo que dar estamos viendo a Chris Eifer que está buscando ese golpe fuerte el derechazo la patada en la esquina maltrecho Chris Díaz se come otro derechazo la verdad que están echando el resto hay que reconocerlo están dando el máximo en este encuentro ahí va se va pero lo captura en pleno vuelo ahí lo deja caer una casi desnucadora lo tiene una dos tres espectacular la victoria lo próximo el wizard analiza no te despedes de impacto total 24 Marketplace presenta IWA Impacto Total Live el sábado 4 de septiembre a las 8 de la noche en el 24 Marketplace de Atorrey en el evento estelar y en su regreso a la acción en la IWA el ilegal chicano se une al rabioso Mr. Big para chocar ante de Owners of Time Nick Mercer y Leynord White lucha de venganza y por el campeonato intercontinental de la IWA el fugitivo Nietzsche reta al macho alfa Maniferno en un asunto personal el vigilante Aiden Grimm se enfrenta a Chris de Chosen Díaz también estarán en acción el latino dorado Joe Bravo The Great John Hawking el rey de Troya Jacobs Pupe Jackson el atleta Manu The Master of Fear Spectro y otras mega estrellas además continúa el conflicto entre la compañía de Sabio Vega y la alianza de Fernando Tonos ¿Qué pasará? boletos solo 20 dólares y ya están a la venta pagando por el comercio IWA Puerto Rico 1 en ATH Móvil y el mismo día del evento en la boletería del 24 Marketplace es un evento solo para vacunados te esperamos en IWA Impacto Total Live el sábado 4 de septiembre a las 8 de la noche en el 24 Marketplace de Atorrey cartelera sujeta cambios nos reservamos el derecho de admisión te invitan ¡Gracias! 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 síguenos en Facebook Twitter Instagram y YouTube como IWA Puerto Rico para que sigas la acción tan cerca ¡qué duele! El Wizard Analiza es presentado por Disfruta de una gran variedad gastronómica en las montañas de Ciales contamos con carnes a la parrilla mariscos y mucho más ubicado en la carretera 145 kilómetro 0.9 en Ciales teléfono 787 344-3031 Rancho El Desahogo en Ciales Yuma Fitness en el centro comercial el TOA Carretera 829 en TOA Alta moderno equipo amplio estacionamiento y personal certificado Yuma Fitness el gimnasio para mí Farmacia Inmaculada en la calle Almodóvar número 5 en Juncos amplio recetario artículos de primera necesidad abiertos de lunes a sábado desde las 8 de la mañana con el teléfono 787 734 4399 bordados y estampados de Juncos con servicio de bordados estampados business card artículos promocionales y mucho más calle Almodóvar en Juncos 787 712 2312 y 787 405 2982 y visítenos también en vejuncos pr.com más bien más bien esta mi sección el Wizard analiza ahora directamente desde la IWA y hoy aquí desde bordados y estampados en Juncos hoy en este programa vamos a tener la oportunidad de ver un acto de insubordinación que entiendo yo que el licenciado Fernando Tono no se va a quedar con esa cuando Pupe hizo una mala intervención una intervención indebida cuando las instrucciones que tenía en Summer Attitude era vender camiseta todo el mundo sabe que se estaba disputando del verbo disputar el campeonato mundial en parejas donde The Owner of Time estaban exponiendo el título ante Lynx y Nietzsche el Lynx obviamente parece que tuvo algún tipo de problema y no no llegó pero entonces el Nietzsche parece que tiene tiene Guille de Superman quiso enfrentar a estos dos señores a un Of Time solo entonces pues se le complació y en un momento de la lucha entra el Pupe a intervenir cuando no está programado para luchar esa noche independientemente de la puerca que tú hiciste Pupe de meterte en esa lucha no lograron su objetivo porque los campeones mundiales en pareja siguen siendo los dueños del tiempo continuamos con el Wizard analiza me encuentro con parte de los fugitivos el fugitivo Nietzsche Nietzsche subiste al cuadrilátero en Summer Raritude con corazón y gallardía sin embargo la pieza importante en esta pareja no estaba tu compañero Lynx ahora diste la batalla ante The Owner of Time una pareja que llegó sorpresivamente cruzaron la línea que en tanto los fugitivos hablaron para quién era ese reto ese reto era para el que quisiera llegar aquí ellos llegaron con ayuda de mano y cualquiera es campeón pero me lastimaron a Wilfred Wilfred no estuvo pero como a mí me enseñaron en el barrio en el caserío que hay que tener corazón para pelear yo me subo el pelo con los dos gracias a Pupe de verdad que si no llega a ser por Pupe que se metió yo creo que ahora mismo no estoy ni hablando pero hay más días hay más días y lo que yo espero es un día detrás del otro y lo de ellos va a llegar uno a uno o dos a dos lo que sea pero yo estoy medio encojonado todavía te pregunto ¿cuáles son los planes del fugitivo o de los fugitivos? ahora mismo no te sé decir porque de verdad no tengo los pies en la tierra ahora mismo pero lo mío pelear y seguir estar pendiente a Wilfred cuando se recupere y que vuelva a ver si todavía puede todavía pelear y esas cosas mano porque aquí a mí los abusos no me gustan y como te dije si no llega a ser por Pupe que se crió conmigo y yo no estoy aquí hablando ahora mismo y yo me encuentro con una estipulación donde el primero que ensangrara tenía que sangrar adivinen que el primero que sangró como un cerdo fue Lightning cuando Maniferno cumplió su promesa de vencer en esa lucha o sea Lightning no sé qué te pasa aparentemente Maniferno ha logrado intimidarte y de qué manera logró su objetivo tú sangraste primero y perdiste la lucha mira qué fácil por otro lado el Chicano sigue con sus problemas psicológicos problemas existenciales hablando estupideces en cuanto for y en cuanto oportunidad tiene mira Chicano tú habrás sido o presume de que fuiste aquello lo otro pero en realidad tú no eres nadie campeón Gramsland del IWA pero una vez el IWA elimina el IWA ese récord se va contigo bueno entonces Luis Toledo mi perdón personal en vez de entrevistar personas relevantes le da foro le hace coro al Chicano miren entrevista a Maniferno que es el campeón intercontinental pero no obviamente Luis Toledo pues está en una etapa de aprendizaje obviamente conmigo así que eventualmente eso se va a mejorar pero vamos a ver que tuvo que decir el Chicano cuando Luis Toledo lo entrevistó amigos del Wizard Analiza me encuentro con el ilegal en Chicano Chicano estuviste en la silla caliente de la fanaticada a través de IWA puertorrico.com y los que se dieron cita aquí en el 24 Marketplace fueron testigos de lo sucedido hablaste como te caracteriza sin pelos en la lengua ahora lo que pasó con el macho alfa Maniferno tu primera reacción oye pa Maniferno por más que corra voy a aparecer de frente esto es como una película de misterio de esta como Jason por más que corre 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 de frente te voy a aparecer el momento ya el reloj está corriendo el momento está por tú y yo encontrarnos dentro de un ring y sabes que lo que pasó en Trujillo lo que pasó después yo creo que fue en Vegabato no sé dónde fue se va a quedar poco lo que te voy a tocar te voy a meter como ni tu madre ni tu padre te han tocado a ti te voy a romper la cara ey ey y que quede claro que te está diciendo Wizard que termine la entrevista Wizard sabes que este es mi espacio tú eres Edith o no así que nada Maniferno sabes que ya pronto pronto estoy así de llegarte como siempre te caracteriza corriendo vieron lo que pasó en Sommelastic tú termino corriendo como siempre pues qué voy a hacer contigo ponerme los tenis y correr detrás de ti está de cacería el chicano ah ya tú sabes siempre Richard Holiday también aquí hay unos cuantos que se van a llevar de lo que se merecen así que nada estoy bien contento estamos aquí estamos matiéndole ya tuviste la asistencia full casa llena estoy bien contento ese calor humano se siente bueno esto no es televisión se siente bueno señoras y señores escuchamos el ilegal chicano seguimos con Mattel Wizard analiza la verdad que chicano tú eres bien patético la verdad que no sé como tú tienes todavía te quedan cinco o seis seguidores eres patético das pena y nos despedimos aquí desde bordados y estampados en juncos donde usted adquiere todo tipo de promociones y de impresos visítenos aquí en la calle Almodóvar en juncos y hasta aquí el Wizard Analiza acuerda que hay dos tipos de sesiones al lucho libre aquellas que no sirven y la mía no te des toquetear la madre que se des toquetear soy el Wizard que le apruebe este mensaje 24 Marketplace presenta IWA Impacto Total Live el sábado 4 de septiembre a las 8 de la noche en el 24 Marketplace de Atorrey en el evento estelar y en su regreso a la acción en la IWA el ilegal chicano se une al rabioso Mr. Big para chocar ante The Owners of Time Nick Mercer y Leynard White lucha de venganza y por el campeonato intercontinental de la IWA el fugitivo Nietzsche reta al macho Alfa Maniferno en un asunto personal el vigilante Aiden Grimm se enfrenta a Chris de Chosen Dias también estarán en acción el latino dorado Joe Bravo The Great John Hawking el rey de Troya Jacobs Pupe Jackson el atleta Manu The Master of Fear Spectro y otras mega estrellas además continúa el conflicto entre la compañía de Sabio Vega y la alianza de Fernando Tonos ¿Qué pasará? Boletos solo 20 dólares y ya están a la venta pagando por el comercio IWA Puerto Rico 1 en ADH Móvil y el mismo día del evento en la boletería del 24 Marketplace es un evento solo para vacunados te esperamos en IWA Impacto Total Live el sábado 4 de septiembre a las 8 de la noche en el 24 Marketplace de Atorrey cartelera sujeta cambios nos reservamos el derecho de admisión te invitan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puerto Rico para que sigas la acción tan cerca ¡¿Qué duele?! Tonos ¿Qué hay aquí? ¿Ah? ¿Qué hay aquí? El campeonato intercontinental yo te lo prometí que el aire no se iba a salir con la de él y míralo aquí ¿Por qué? Porque es que lo que tú y yo prometemos nosotros lo cumplimos no somos como sabios ahí que está prometiendo cosas que mira el morón sabio empezó con lo de la alianza le prometió a la gente y qué pasó no fue para ningún lado le prometió a la gente que el extro iba a estar en el leído de Bluja y qué pasó lo vimos llorando en un macau y que salimos de él oye y poco a poco hemos ido saliendo de las piedras esas del camino como el legendario antes del tóndel que es leyenda la palabra es leyenda a veces la gente la utiliza mal y es leyenda porque ya lo retiramos con la espera que le dimos le enseñamos que ya este negocio no está hecho para él y alinx que salimos del caco ese el anormal el sub anormal delinx mira caso resuelto yo te prometí oye un cambio y lo estamos haciendo yo te dije que yo era el hombre de confiar yo era el hombre oye que tú tenías que contar para llevar esto al próximo nivel así que ya es momento de nosotros enterrar de una vez y por todas a la IWA la IWA nunca debió haber renacido desde que desde que sabio sacó la idea de hacer el tour de la IWA y revivir la IWA yo sabía que eso era una mala idea mira por eso es que mi intención siempre ha sido quedarme con la IWA con la maldita IWA quedarme con ella pero tú sabes para qué verdad para cerrarla para desaparecerla esa es mi verdadera intención y por eso es que yo necesito que todas estas cosas se hagan y las vamos a hacer y esta vez cerramos la IWA eso es así mira Caí ¿qué pasó con el gringo ese que tú estabas mira ese gringo un pillo un infeliz un desgraciado ese igual que sabio lo que pasa es que ese gringo hizo cosas que no tenía que hacer y por poco pues me descubre y básicamente la situación que había por eso fue que yo ordené di instrucciones de que el caso se dejara ahí porque entonces quedaba yo al descubrir esto y se iban a saber las cosas hermano y mira por qué razón ahora nosotros estamos donde estamos gracias a las decisiones sabias inteligentes porque tú sabes que yo siempre tomo tú sabes lo que pasa que en aquel tiempo tú no contabas con mi ayuda pero ahora oye después de la pandemia y todo esto que mejor momento todo no ahora tú cuentas oye con mi ayuda con la ayuda del macho alfa y todo lo que yo prometo lo cumplo y tú lo sabes y ni Sabio Vega ni nadie esta gente va a venir a impedir lo que tú quieras hacer con la organización oye eso que tú has tenido en la mente va a ocurrir yo te prometo que a la IWA la vamos a enterrar y la vamos a cambiar por la IWA International Wrestling Entertainment mira yo yo me alegro mucho que saliendo de tu boca eso vaya a la par con lo que yo quiero llevo más de 15 años tratando de lograr eso y no lo había logrado pero este es el momento vamos a echar hacia adelante la IWA y vamos a desaparecer y tú me tienes que ayudar en eso para siempre desaparecida la IWA bueno la IWA es cosa del pasado y tú lo sabes yo no sé por qué y yo siempre lo he dicho yo no sé por qué la gente y los fanáticos se empeñan en vivir de recuerdos pasados de glorias pasadas la IWA sí fue en su momento grande pero estamos en otra época tenemos que oye evolucionar tenemos que crecer yo te prometo a ti que los fanáticos que se empeñan en vivir del pasado en ir a cartelera y seguir gritando IWA IWA tranquilo que los vamos a hacer que griten IWA las cosas van a cambiar y van a cambiar eso tiene que ser así mira sabio anda por ahí siempre con la misma cantaleta y que si los fanáticos apoyan la IWA y que si él va a hacer y transformar la IWA y ya me tiene cansado con eso y definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer con eso que tú estás diciendo es ir al grano desaparecer la IWA terminar con ello y decirle a esos fanáticos ya no es IWA ahora es IWE porque vinimos llegamos para quedarnos no lo que pasa es que los fanáticos tú no te das cuenta los fanáticos no saben lo que quieren los fanáticos son morones son brutos son animales eso es lo que pasa los fanáticos es que hay que hacerle un mapita y hay que hacerle claro la IWA es cosa del pasado evolucionamos y ahora va a ser IWE y de eso nos vamos a encargar nosotros tú te encargas con el grupo con lo que me prometiste y yo me voy a encargar con lo que le prometí a todos y sobre todo a la fanaticada que quiere ver la IWE claro que sí los fanáticos son ellos gritan y si se lo damos gritan y si se lo quitamos lloran están como chicanos que se lo dan y se lo sacan y yo gritan y lloro y no saben lo que quieren eso es lo que pasa tranquilo que yo te prometo a ti mira una promesa de hombre es una promesa de macho que de ahora en adelante vamos a cambiar el rumbo de la lucha libre en Puerto Rico vamos a enterrar la IWA yo voy a hacer que los fanáticos griten IWE tú no has visto como los fanáticos van y me gritan a mí man y bendición man y bendición yo he hecho cambiar eso yo quiero algo adicional pedirte algo adicional que tú quieres lo que tú quieras hay dos cosas que yo quiero que tú hagas vamos allá siempre te he dicho y la primera es que me saques de una vez y por siempre del camino al maldito sabio Vega y la segunda que enterremos me ayude en el entierro real de la IWA tranquilo eso dalo por hecho yo he prometido yo he cumplido oye y yo he demostrado ser diferente en esta industria yo he demostrado oye ser realmente lo que los fanáticos la esperanza de los fanáticos la esperanza de la industria tú lo sabes hace cuantos años no salió un talento como yo en la industria de la lucha libre nosotros vamos a revolucionar estos tonos y sabio Vega y la IWA los vamos a enterrar juntos va a ser como una oferta dos por uno desde ahora en adelante International Wrestling Entertainment estará bajo lo que yo diga porque yo soy el que sigo moviendo las fichas y para que vea que eso es así mira quién te tengo aquí pero oye que tremenda sorpresa la verdad que aquí nada es lo que parece bienvenido a la IW E ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!